Yo, dice Mami, yo tengo el lighter Siempre que tú y yo nos vemos Rotando por Miami como Nicky Coloca Estamos con mi como Raúl, nos vamos a parquear Sobre toda la cabeza ríe de bien del libro Ya pasamos real, lo hacemos como en el bar Quiere que le compre Gucci Dolce Que la lleve a pasear en el Porsche Responde pa' mí, que no estoy pa' cualquiera Si te vas, busco las siete, espera Te voy a meter, yo sí que quiero Gucci Dolce Me lo compro yo sola, no necesito tu nombre Pero si tú me vas, sacamos pa' señalar Te doy una oportunidad si quieres ser mi mami Me dicen que eres difícil como el señor Lex A todas las otras yo le digo a Lex Mami, yo no quiero que sea mi ex Vente conmigo, mami, sin miedo a Lexito Mami, esto es sin éxito No es que yo tengo pa' mico Necesito ir al médico Y hoy si mañana me voy Go! Quería buscarte be' Y si tú y yo no nos vemos Tendría que imaginarte be' Y si lo quiero prender Mami yo tengo el lighter Siempre que tú y yo nos vemos Explota como TNT 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 Explota como TNT